Colores A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Recibí cuatro de la mañana Ven más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo lo ignorado por ti Todo ha sido por ti El cuerpo sin saberte llamar